Compré 4 sets pirata de Skibir y Toilet en el mercadillo, ¿será tan buenos como los que trae Aliexpress? Vamos a averiguarlo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo unboxing de estos 4 sets que me encontré en el mercado cerca de mi casa. Vamos a ver qué tal son para que ustedes no tengan que ser estafados. Me llamaron la atención porque al parecer ahora sí se esforzaron un poco con el diseño de los sets, pero como pueden ver no tienen ninguna marca conocida en el mundo de los sets pirata de Lego como MS, Bella o no sé, Lepin. Viéndolo de cerca tiene algunas palabras en chino, japonés, realmente no lo sé, pero con ayuda del traductor se nos facilita. Aquí dice Will Survive y también Collect 4 Models, entonces tenemos que coleccionar a los 4. Vaya amigos, el consumismo. Bueno, igual ya los compré a los 4. A ver, ¿qué más dice? Mmm, Toilet Person, Monitoring Skibir y... Monitor Skibir y Toilet. ¡Pau! ¿What? Un montón de información. Acá, ¿qué dice? TV Person, número 9000... Bueno, no importa. Acá, Collect 4 Styles. ¿Colecciona los 4 modelos para poder construir al Titán Cámara? Dios, amigos, esto no lo sabía. Si no lo leía, pues yo compraba uno solamente, ¿ah? Y ya sabrá Dios cómo hacía el Titán Cámara. Esta información no me la sabía. Compré las únicas 4 cajas que había en la tienda. Menos mal, no se repite. Bueno, vamos a comenzar abriendo a este amigo televisión o como lo traducían el TV Person. Y cuando tengamos a los 4 personajes listos, vamos a construir al Titán Cámara. O bueno, lo que sea que sea esto. Ahora sí, amigos, vamos a abrir al TV Person. Ok, viene una bolsota. Adentro están las piezas, el manual y unas pegatinas. Ahora sí, saquemos las piezas. Bueno, amigos, la construcción no parece ser muy dificultosa. De hecho, es bastante simple. Y lo que creo que han tratado de replicar los amigos que fabricaron estos juguetes es al Big TV Man. O sea, es obvio, es el único personaje que tiene los televisores en la espalda, excepto, claro, al Titán TV Man. Ahora que recuerdo, creo que no he visto ningún Big TV Man después del asedio a las instalaciones de los Skibri Toilets. ¿Ustedes recuerdan haber visto uno? Si es así, déjenlo en los comentarios. Bueno, como les dije, es muy fácil de hacer. Ya casi lo estamos terminando. Solamente que estamos en la parte crítica y es ponerle las pegatinas en el recuadro. Pero tenemos que hacerlo muy cuidadosamente para que no se salga del borde. Ahí ya. Y esta es la última. Listo. Ay, me estaba olvidando, amigos. Estas cajas me costaron, pues, unos 2 dólares cada cajita. En total serían unos 8 dólares. La verdad es que estuvieron más baratas que traer las de Aliexpress. Y con la cabeza ya lo tenemos casi listo, pero eh, eh, eh. Todavía, amigos. Porque también nos viene con un arma. No sé por qué, pero ahí está. No recuerdo que el Big TV Man usara un fusil francotirador. Pero bueno, no me quejo. La verdad es que se ve muy bien para hacer una construcción hecha por alguien que desconoce completamente de Skibri Toilet. Bueno, pasemos a la otra cajita. Y en esta caja viene un vehículo de los Cameraman. Creo que es el tanque de desinfección, pero en miniatura. Bueno, vamos a abrirlo para ver qué tal tiene el carrito. Y bueno, amigos, se me había olvidado decirles. Las piezas que vienen en estos sets, pues, tienen cierto grado de calidad. No voy a decir que son las mejores, pero tampoco son tan malas como el anterior set pirata que compré. Esas sí que estuvieron horrendas. Pero bueno, amigos, por otro lado, este carrito me está quedando genial. En serio, me encanta el diseño que tienen estos sets. Creo que nunca he hecho este carro. Solamente he hecho al tanque de desinfección y hasta ahí no más. Creo que lo vi muy pequeño y por eso no lo hice. Pero creo que podríamos hacer un rediseño después. A ver, déjenme en los comentarios si quieren que lo haga. Ahora vamos con la parte complicada y es poner los stickers. En serio, amigos, tienes que tener un pulso de cirujano para poder ponerlos correctamente. Listo, amigos, ya quedó el carro. Pero eso no es todo, amigos, ya que el set también viene con una minifigura de un cameraman. No está tan bueno como los que traje por AliExpress, pero está bien. Ahora sí, amigos, vamos con el único de la facción de los Skipper y Toilets que vino en esta colección. Bueno, por alguna razón este Skipper y Toilet tiene unas llantitas en la parte de abajo. Bueno, no sé qué tal quedará el diseño, pero le tengo fe. Hasta ahora va quedando como un barquito con ruedas. Creo que esta es la parte del cuello o donde va a ir el cuello. Y este es el tanque, muy raro. Bueno, este Skipper y Toilet tiene unos cañones a los costados. Están muy simples, pero se ven bien. Ahora vamos a construirle la tapa de la taza. La verdad es que se ve muy bien diseñado. Y la cara, Dios, amigos, esta sí que da miedo. Realmente no sé a qué set se le habrán sacado esta cara, pero si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. Listo, amigos, ya está. Y la verdad es que se ve muy raro. Bueno, amigos, ahora vamos a abrir la caja del Speaker Man. Este Speaker Man está casi igual que el Big Camera y tiene una pistola también. No sé, no sé por qué rayos tiene una pistola, pero bueno. Este es el último que debemos conseguir para poder armar al Titan Camera Man. Después de la lluvia de piezas, vamos a armarlo. Y como ven, es casi idéntico al Big Camera. Realmente no tiene mucha diferencia. Tanto el torso y las extremidades son prácticamente lo mismo, solamente que varía de color. La verdad es que la construcción es muy simple, no me molesta, pero creo que podríamos hacerlo mejor en un rediseño próximo. Aunque la cabeza sí lo han hecho bien, me gusta cómo ha quedado. Listo, amigos, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacerle el rifle que tiene. Vaya, se ve muy realista, amigos. Creo que fácilmente puede ser una de las armas del Free Fire. Listo, amigos, ya tenemos a nuestro Speaker Man Gangster. Listo, amigos, ya tenemos a los cuatro sets armados. Tenemos al Speaker Man Gangster, al Big TV Man, al Skibit Toilet con cara rara y al mini tanque de desinfección. Ahora vamos a unir las piezas de todos estos sets para armar al Titan Camera Man, así como lo dice el reverso de la caja. Vaya, amigos, se ve muy épico, así que empecemos. Bueno, amigos, tuve que desarmar todos los sets para poder hacerlo. En serio, pensé que solamente se tenían que unir. Lo primero que estamos construyendo es el torso. Bueno, a mí me parece como si fuera una araña o un drone. Nunca había visto un Cameraman con televisores en la espalda. Debe ser algún nuevo diseño. Esto me hace pensar que tal vez podríamos fusionar Titanes. Tal vez el Titan Cameraman con el Titan Speakerman. Porque este vendría a ser como que un Titan Cameraman fusionado con un TV Man. Es una interesante propuesta. Creo que lo pensaré. Pero díganme en los comentarios si quieren que lo haga. Bueno, amigos, aquí ya terminamos la armadura del Titan Cameraman. Ahora vamos haciendo su reactor. Ya va quedando, amigos, ahora vamos a hacerle la parte del cuello. Siento que este Titan está un poco rígido, como que no tiene muchos puntos de articulación. Bueno, al menos está respetando que el Titan Cameraman lleva un par de cañones en los hombros. Bueno, amigos, esta parte de acá vendría a ser la cabeza. Veamos qué tal nos sale. Bueno, amigos, ahí está. Se ve bastante bien. Bueno, ahora vamos con los brazos del Titan Cameraman. Bueno, como que quedó un poco largo. Pero no importa. Vamos con las patas. ¡Listo, amigos! Ahora vamos a ir a todas las extremidades para formar a nuestro Titan Cameraman. Vaya, ha quedado mejor de lo que pensé. Pero eso no es todo, amigos, porque falta algo. Y sí, amigos, obviamente su arma pareciera que hubiera sido hecho en Estados Unidos. Está un poco difícil de colocarlo, pero ahí está, amigos. El Titan Cameraman guerrillero. Bueno, amigos, ¿qué puedo decir? Para 8 dólares creo que ha estado bien. También me ha gustado el diseño y las piezas no están del todo mal. Además, me sobraron todas estas piezas para poder construir otras cosas. Así que yo le daría un 6 de 10. ¿Ustedes qué dicen? Los leo en los comentarios. Y bueno, amigos, no te olvides de dejar tu like. Es muy importante para que apoyes los videos y siga trayendo más cosas al canal. También no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avisen los videos que subo durante la semana. Recuerda que subo video miércoles y domingo. También no te olvides de visitar mis otros canales. Alfresco Reacciona, Alfie y Psicosiados donde subo más contenido. Abajo en la descripción están los links. Quiero mandar un fuerte abrazo a los miembros del canal. Leo Navarro, Máximo Cortés, El Mundo de Pax y José XD. Gracias chicos que sin su ayuda no podría hacer más videos y no podría comprar más legos. Si tú también quieres ser miembro del canal, abajo está la pestaña de unirse. Muchas gracias y ya nos vemos en un siguiente video. Chao.